Aquí, hola chavales, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar este Oncidium, que es la primera vez que florece conmigo. Ya tiene conmigo, creo que va para tres años, creo que sí, si no estoy mal. Este no me acuerdo dónde lo compré, pero lo tengo identificado desde el principio como Oncidium Incurvum y efectivamente es un Oncidium Incurvum. Ahí está. Este Oncidium necesita humedad constante, necesita media sombra. Bueno, aquí prácticamente debajo del árbol está teniendo sombra prácticamente completa todo el año, pero es mejor que le dé mucha claridad. Y si pueden un ratito de sol pleno, perfecto, pero nada más un poquitito. Bueno, la planta pues realmente no va muy diferente de cómo llegó, porque les digo que esto fue mucho antes de la pandemia. Estamos en 2022, este ya lo tenía en 2020, debió de haber sido en 2019, 2018 que lo compré. Y venía tal cual, así, venía muy, muy maltratadillo, igual que el Oncidium Maculatum. Venía muy maltratadón. Lo puse en esta macetita y pues ahí he estado desde entonces. La maceta tiene, bueno, aparte de que ya tiene un montón de desechos del árbol, tiene carbón, tiene corteza y tiene un poquito de piedra. Y pues todos los desechos que le ha caído del árbol, porque realmente no le he cambiado prácticamente nada. Aquí se los muestro. Se llama Oncidium incurvum, porque quiere decir el Oncidium que tiene curvas. Si ven la flor, la flor no es muy simétrica, sino que como que los pétalos y los cépalos se doblan. Entonces, pues ahí está. Una cosa que sí les tengo que decir que me pasó con este, es que tarda muchísimo en salir la vara floral. En lo que está saliendo y en lo que empieza a florecer, tardan meses. Creo que ya lleva como cuatro meses, si no estoy mal. Esta vara floral y apenas ahorita está queriendo florecer. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es tan rápido como otros. Es más o menos como las orejitas de burro, las, sí, como las orejas de burro ha tardado en sacar la vara floral, porque las orejas de burro lo que hacen es sacan la vara como en diciembre, finales de noviembre, más o menos. Empiezan a sacar las varas florales y florecen como en febrero, febrero, marzo. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Se tardó muchísimo, muchísimo en empezar a dar flor. Se le veía en los capullos, se le veía que iba a estar ramificada, que no es gran ramificación, pero bueno, es la primera vez que me florece y ya de aquí ya no la voy a mover. Si ya me floreció aquí, ya no lo voy a mover porque la tenía en otros lugares. La tenía junto con las estanópeas, la tenía en un lugar donde le da más sol en la tarde y lo tenía en, la tenía paseada. Entonces aquí ya lleva, este, pues que llevará, yo creo que un año, más o menos. Sí, ya lleva como un año y ya está bien. La fertilización, yo lo estoy fertilizando como todos, fertilizante en cada riego y también le puse osmocote. Entonces, el día que simplemente quiera, ahí está, titina de los vecinos. Entonces, el día que no quiera o no pueda fertilizar con el riego, ya con el osmocote es suficiente. Yo espero que la planta se recupere suficiente porque si ven, los pseudobulbos, pues no son muy, no son muy grandes. Entonces, necesito que la planta se recupere lo suficiente como para que se haga una mata grande con los pseudobulbos más grandes para que tenga mejor floración. Entonces, para mí, sinceramente, no ha sido fácil esta planta, pero, pues por fin ha logrado, ha logrado florecer. Chavales, eso era todo. Creo que en el centro de México se da bastante bien. Solamente hay que protegerla de las heladas, hay que protegerla del sol directo mucho tiempo. Sí aguanta, obviamente, sol directo un ratito, un par de horas, a lo mejor y ya. Y no del mediodía ni de las 3 de la tarde. También tengan un poquito de conciencia de eso. Y, pues, suerte con sus floraciones. Yo sí, de un incurvum. Yo espero mostrarles esta misma el año que viene. A ver si tenemos suerte de tener una mejor floración. Sí, porque ahorita tienen nada más como 20 florecillas, cuando debería ser una floración mucho, mucho más abundante. Bueno, chavales, ahí se quedan. Nos estamos viendo y bye. Sorry por los ladridos de Titina y del vecino. Bye, bye.